Estamos aquí en la clínica Sotrauma con don Jorge, don Jorge Barragán. Él es el tío de Diego Alexander Barragán Amoroch. Don Jorge, Diego estaba muy mal por el accidente que ocurrió el domingo en la madrugada. Cuéntenos qué pasó, qué ha pasado con Diego. Primero que todo me presento, mi nombre es Jorge Álvarez Céspedes. Hola, soy el tío de Lleguito y de mi hermano y otra persona que tenía un accidente el domingo en la madrugada cuando se dirigían a la plaza de mercado a vender sus artículos. Cuando unas personas inescrupulosas apostando carreras con dos vehículos, uno por no caer se llamó una persona que ahí fue en de asienta a una mi hermano. ¿Cómo sería la velocidad tan berraca que tenían que levantar un carromoto con una tonelada de mercancía que llevaba? Por ir borrachos, por ir todos cueltos, nada, me ha quitado la vida a mi sobrino, a Dieguito. Y en este momento mi hermano se encuentra en el fericolleras también muy mal, grave de salud, simplemente por esas personas. Yo lo único que le pido a toda la gente que me está escuchando, a todo el medio, que esto no quede impune como muchos, muchos, muchos han quedado impune, muchas muertes han quedado impune, simplemente por la gente imprudente, la gente borracha y sigue pasando impunidades. Yo le pido a las autoridades competentes del departamento del Tolima, le pido al señor alcalde, le pido al señor gobernador del Tolima que hagamos todo lo posible, que hagamos todo lo que sea en nuestras manos, que no quede impune esta muerte. Un niño que está a todas las comenzando a vivir, un niño de futuro, un niño que todos los días salía a su casa, salía de su casa a vender su mercado en una carretilla, a buscar su comida, a buscar la comida como todos, porque sabe que el de siempre en Colombia cada día es más grande. Señores, le pido de corazón de alma, que solamente no se llevan a un niño, se llevan a una familia, porque destruyen toda una familia, una familia completa, queda totalmente destruida, fuera una sola persona que se llevaran, se llevan toda una familia, entonces yo les pido por favor, y por medio de ustedes, señor nuevo, que hagamos justicia, solamente justicia, que no quede una impunidad como han quedado muchos, muchas muertes en el camino. No podemos seguir permitiendo que personas como estas sigan haciendo daño a la sociedad y sigan haciendo daño a la familia, deben de pagar, pagar, aquí no estamos exigiendo dinero ni nada, sino solamente justicia, y que vayan sinceramente detrás de las rejas, que esto no lo quede impune. Don Jorge, ¿tienen identificadas las personas que atropellaron a Diego? No las tenemos identificadas en el momento, no las tenemos identificadas, porque inclusivemente los señores se iban a evadir, se iban a volar, inclusivemente sacaron corriendo a otras muchachas que iban en otros carros, cerca donde casi iban a cambiar hasta de camisa, gracias a la gente de buena ciudad, gracias porque todavía hemos gente, seres humanos, que miramos lo que está pasando, no dejaron que huyeran, sino que huyeron, inclusive vinieron aquí a ofrecerle plata, unos 5 millones, al otro 10 millones que para que tapar y que arreglara eso. Otra cosa, los señores de Tranto diciendo que no, que arreglaran, que eso no pasaba nada, que no habían heridos, que no había nada que arreglaran, que porque todo eso quedaba, se iba a podrir. ¿Cómo es posible que cuando hay personas heridas, cuando hay personas agonizando, los señores de tránsito digan eso? Entonces yo no sé qué está pasando ahí, pero llegaremos hasta las últimas consecuencias y vamos a hacer lo posible, si están involucrados también, que paguen, porque eso no puede caer en punidad. Don Jorge, recordémosle a los lectores y seguidores de Q, ¿quién era Diego? Diego era un niño muy juicioso, un niño que se presentó al ejército, para irse para el ejército, pero no pudo por unas cosas que tenía en el dedo. Era un niño que salía todos los días con su carretilla a buscar la comida para ayudar a sus padres. Es un niño que, si usted puede preguntar en el barrio, era un niño intachable, no tenía vicios, no tenía nada, sino pensaba ser alguien para poder darle un hogar a sus padres. Eso es lo que buscan los hijos buenos, es ser un niño muy bueno, no merece que un niño tan buen hombre, niño, que impune esta muerte. Hoy murió a las dos y media del día, cuando su padre acaba de salir de una cirugía muy grave en el pericollera, hasta ahí acompañó a su padre, entonces esperamos que se haga justicia, mucha justicia. Lo acompañamos en este momento a don Jorge y a toda su familia, entendemos su dolor, y esperamos que las autoridades actúen en este caso. Yo les pido a ustedes, que son los medios ponentes de todos nosotros, de toda la gente, porque gracias a ustedes despertamos muchas cosas que quedan ocultas bajo la manga de mucha gente que quiere que porque tiene el poder va a tapar todo. Aquí no queremos nada, aquí queremos que todo quede claro que fue lo que pasó. Muchas gracias a usted, muy amable. Bueno, este es el relato del tío de Diego, que falleció, Lieguito, le decían de Caribe, que falleció hoy hasta el mediodía, después de ser arrollado por un carro en la carrera quinta, con calle 46, cuando subía en un motocarro con una carga de plátano y otra granadilla, aguacate, para vender en la plaza de la 21.